Ya estás en ConestiloDigital.com Jog & Fruz es un estilo de vida. Jog & Fruz es una marca que trae a San Cristóbal salud. Nuestro target es todo aquel que quiera llevar una vida saludable, un estilo de vida sano. Porque somos helados de yogur, helados de yogur que se pueden mezclar con frutas, se pueden mezclar con tortas, se pueden mezclar incluso hasta con golosinas. Sí, Jog & Fruz es una franquicia que desde 1972 ya está en el mundo y en Venezuela hace 17 años viene creciendo.